Bueno, pues buenos días, muchas gracias a los medios por vuestra presencia y estamos aquí para hacer una valoración del Belén Viviente, del pasado sábado que tuvimos aquí en Arco, pues por fin pudimos celebrar después de tres años el Belén Viviente y por suerte pues todo lo que tenemos que decir es positivo. Tuvimos una gran afluencia de público desde muy temprano, ahora mismo estaba comentando con Miguel, con el alcalde, que todos los establecimientos, todos los bares de la zona están muy contentos por eso mismo, por la gran cantidad de gente que hubo desde muy temprano, entonces pues bueno, solo tenemos palabras de agradecimiento a todos los participantes que hicieron posible el Belén, a los cuerpos de seguridad como no podía ser de otra forma. Hablábamos también de la limpieza que se hizo de forma muy rápida una vez que quedó terminado el Belén y entonces pues estamos muy contentos desde el equipo de gobierno por cómo se ha producido todo, por cómo fue el sábado y bueno, reitero mis palabras de agradecimiento a todo el mundo, a todo el que ha participado para que el Belén fuera una realidad y ya pues estamos pensando en las mejoras que vamos a poder hacer o que queremos llevar a cabo para el año que viene y las hemos apuntado en la libreta para que no se nos pase nada. Dejo la palabra al señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias delegado, gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis en esta mañana de lunes en el edificio Emprendedores de Arcos de la Frontera. Y ya lo adelantaba el delegado Fran Pérez, el motivo de esta comparecencia es para hacer una valoración de lo que ha sido este Belén viviente 2023 en Arcos de la Frontera. Lo primero que quiero hacer delegado es felicitarle por el trabajo que ha realizado al frente de la delegación de fiestas y a todo el equipo que conforman la misma, porque a pesar de las adversidades, que teníamos una serie de vicisitudes, como la Plaza del Cabildo, que la tenemos patas arriba, hemos conseguido hacer un Belén más que digno para el disfrute de todos nuestros vecinos y también para el disfrute de todas las personas que han venido de fuera de Arcos. Partimos de la base de que tenemos una recreación histórica muy antigua, como la que es el Belén viviente de Arcos de la Frontera, y que cada año tiene más adeptos a visitarla. Llevamos tres años sin Belén y este año, a pesar, como decía, de no tener la plaza en condiciones, no nos podríamos permitir el lujo de no hacer nuestro Belén viviente, porque es cierto que se hacen Belén vivientes en más localidades, pero el de Arcos de la Frontera sigue siendo la insignia de los Belén vivientes, yo me atrevería a decir, que de toda Andalucía y de toda España. Tenemos un Belén viviente extraordinario porque tenemos el escenario más bonito que podemos tener, que es nuestro casco antiguo de Arcos de la Frontera, y también tenemos, además del patrimonio monumental, otro patrimonio que es muy importante, que es el patrimonio humano que conforma nuestro pueblo. Todas aquellas personas que hacen posible que el Belén viviente de Arcos de la Frontera sea una realidad cada año. Y en este caso me estoy refiriendo a todas las asociaciones de vecinos, hermandades, particulares, que hacen posible dar vida a este Belén viviente, rellenando todas las escenas que se han conformado. Así también dar las gracias a todos los trabajadores municipales que han hecho posible, con este sobreesfuerzo, que el Belén viviente sea una realidad y, aparte, un Belén muy bonito. Y también dar las gracias, pues, con la diligencia que se ha recogido todo el Belén y que se ha limpiado nuestro pueblo. Yo creo que no se ha podido hacer más rápido, siempre quedan algunas cosillas, siempre quedan cosas que mejorar, como decía el delegado, pero ya tenemos en la libertad de tarea apuntada, pues, aquellas cuestiones que este año hemos visto que podemos mejorar y que el año que viene mejoraremos. Como decía, dar las gracias, que creo que es lo más importante, y también mostrar como alcalde mi satisfacción por la cantidad de gente que viene el día del Belén viviente a nuestro pueblo. ¿Esto en qué redunda? Pues, esto redunda en tener un turismo de calidad, un turismo familiar, un turismo que viene a disfrutar de arco de manera respetuosa y también, pues, agachar dinero en nuestros comercios, en nuestros bares, que, al fin y al cabo, pues, también de lo que se trata, ¿no?, de que todos nuestros negocios, pues, tengan un beneficio económico en este día tan importante para nuestro pueblo. Así que, mostrar esa satisfacción, también valorar positivamente el impacto de publicidad, que al final tiene arco hacia afuera. Estamos hablando que ha venido gente de toda España. Yo mismo pude hablar con personas que venían de Pamplona específicamente a pasar las navidades aquí porque querían conocer el Belén viviente de Arcos de la Frontera y hemos tenido personas, pues, de todas las provincias de España o de toda la…, por lo menos, de Andalucía. Hemos tenido prácticamente de todos lados. Estamos hablando de un cálculo de entre 15 y 16.000 visitantes, con lo cual estamos hablando de muchísima gente que pasaron por Arcos y congratularme, también, de la labor policial, de la labor de seguridad, a la cual le quiero dar las gracias a la Policía Municipal, a la Protección Civil, a Cruz Roja y a la Guardia Civil por el magnífico trabajo de coordinación y de control que llevaron a cabo para que todas estas personas, pues, pudieran disfrutar de nuestro entorno de una forma segura y que no hubiese ningún tipo de problema. Ya nos darán más concretamente, junto con el delegado de Seguridad Ciudadana, pues, los datos de seguridad en relación al Belén viviente, pero muestro mi satisfacción como alcalde al saber que un acto tan multitudinario, con tantísima gente, se ha resuelto con muchísima solvencia, con muchísima tranquilidad y con toda la seguridad posible para nuestros vecinos y vecinas y para toda la gente que nos ha visitado. El Belén viviente de Arcos de las Fronteras es el Belén viviente más bonito del mundo y el año que viene continuaremos mejorándolo para que siga haciéndolo.